Les doy la bienvenida al inicio de la campaña permanente de donación y registro voluntario de armas de fuego, la cual se estará llevando a cabo a partir del día de hoy, 10 de noviembre, al día 21 de noviembre del presente año. Asimismo, antes de dar por inaugurada la presente campaña, se hace un llamado a toda la ciudadanía alvaradense para que acudan a este módulo de captación que estará instalado de manera permanente por 10 días, aquí en las afueras del auditorio 27 de febrero, para que venga y done sus armas o bien dar registre y así poder contar con un municipio más seguro. El gobierno del estado de Sinaloa y el municipio de Salvador del Barado, por cada arma de uso permitido que el donante entregue al módulo de captación, se le estará otorgando la cantidad de mil pesos. Asimismo, por una arma exclusiva del ejército que el donante nos otorgue, se le dará la cantidad de 2.500 pesos o bien una computadora laptop. Aclarando que esto únicamente será para las armas exclusivas del ejército. Bien, y sin más preámbulo, se declara formalmente inaugurada la presente campaña permanente de donación y registro voluntario de armas de fuego, siendo las 10.26 horas del día 10 de noviembre del año 2014. Muchas gracias y bienvenidos todos.